Gracias por continuar en Sintonía. Ahora es momento de conocer todo lo que aconteció en nuestras diócesis del interior, para lo cual conectamos con nuestra compañera Patricia Palacio. Muchísimas gracias chicas, bendiciones para todo el público de Noti Vida. Hoy una emisión más con algunas informaciones de las diócesis. Iniciamos en el este, ya que el presidente Luis Abinader encabezó ayer el acto de inauguración de la ahora remozada parroquia San Dionisio en el municipio de Higüey, cuyo templo es un símbolo histórico de esa demarcación. La parroquia San Dionisio, que se extiende sobre unos 595 metros, es una de las más antiguas del país, construida hace 510 años y era sede de la imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, hasta que fue trasladada a la Basílica de Higüey. Gracias a este proceso de construcción, se desremodelaron el presbiterio, la capilla bautismal, el altar, la sacristía, las capillas, el campanario, la plazoleta y la capilla del Santísimo. Al ofrecer las palabras centrales del acto, el ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla, informó que la institución que dirige realizó un proceso de restauración con una inversión de casi 180 millones de pesos. Por su lado, Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Alta Gracia, dijo que cada peso invertido en esta obra lo vale y que devolverá al pueblo dominicano en frutos invariables para la vida nacional y su reputación como destino cultural y turístico. Nos movemos hacia el sur, ya que la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateba, en coordinación con la cooperación alemana GIS y la Fundación de Apoyo al Sureste, Fundasur, desarrollaron el seminario titulado Cambio Climático y Conservación del Medio Ambiente, con la finalidad de fortalecer a las organizaciones que trabajan en el tema medioambiental en la región Enriquillo. La actividad contó con la presencia de Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de la diócesis de Barahona y gran canciller de Ucateba, quien previo a la bendición del acto invitó a los gobiernos a promover medios de desarrollo que respeten el orden creado. Posteriormente, el padre Marco Pérez, rector de la Ucateba, expresó sus felicitaciones y gratitud a los organizadores del evento, así como a los conferencistas invitados, entre ellos el doctor Víctor Gómez Valenzuela, investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, quien expulso sobre la economía y los servicios ecosistémicos en la Reserva de la Biósfera. Además, participaron como expositores Carlos Sanjay y Micaela Iso, al tiempo que presentaron varios estudios de casos como el relacionado con la vulnerabilidad de municipios de la República Dominicana. Muchísimas gracias por estar en sintonía con Noti Vida. Permanezcan con nosotros porque aún más informaciones. Bendiciones. Muchas gracias, Patricia, por ponernos al día con el acontecer en nuestras diócesis. Y desde el Vaticano, en el marco de la celebración de la penitencia, el pasado viernes 25 de marzo, su santidad del Papa Francisco consagró a Rusia y a Ucrania, al Inmaculado Corazón de María. Un gesto, dijo el pontífice, que no es una fórmula mágica, sino un acto espiritual que refleja la plena confianza de los hijos que, en la tribulación de esta guerra cruel e insensata que amenaza al mundo, recurren a la madre entregándose totalmente a ella. El acto se celebró en la Basílica de San Pedro y allí se reflexionó sobre el Evangelio de la Solemnidad de la Anunciación del Señor. El Santo Padre invitó a los fieles a hacer nuestras las palabras del ángel Gabriel tras su encuentro con la Virgen María. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Sobre todo, cuando nos acercamos a recibir el Sacramento de la Reconciliación. Y el 27 de marzo de 2020, desde el atrio de la Basílica Vaticana, el Papa invocó la curación del mundo asediado por el coronavirus. Releer su oración es una manera de recordar también en esta cuaresma que la paz y la fraternidad son los requisitos fundamentales para vivir como buenos sentinelas. Atentos a las injusticias del mundo y al grito de los pobres. Veamos. Menuda la seda. Al atardecer, nos encontramos asustados y perdidos. Y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. no es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza. y nosotros junto con Pedro dejamos en ti toda nuestra preocupación, porque tú nos cuidas. Que tú hay cura de nosotros. Es momento de ir a una pausa comercial. Les invitamos a continuar en sintonía. Regreso más de Noti Vida. Noti Vida